Llega la pasión a Córdoba cofradiera, síguenos. Ya sabes que está, que es el centro del palco. Le acompaño... ...y la señora Beatriz... ...y la señora Beatriz... ...y la señora Beatriz... ...por favor... ...la señora Beatriz... ...tenía el presidente, ¿no? ...espo... ...seguente de la educación... ...seguente de la educación... ...lo más puedes ver... ...delante... ...la banda, decidámosla como senencia. Con un fuerte aplauso... ...considera... ...ad Bennad... ...de la banda, decidámosla como senencia. ¡Gracias! A continuación, vamos a iniciar el espectáculo Cofrá de Cueste, en el que ustedes van a presenciar en la disciplina de alta escuela a los caballos ejecutando las marchas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!